muy buenas quiero presentarles este deck esta vez que es un deck knight agro en sí la mayoría de las cartas son cartas comunes a excepción de las legendarias que lleva que son solamente cuatro si no me equivoco una dos tres cuatro ok una que es astalor que pues va en muchos decks así que la mayoría la debe tener crafteada las que sí son específicas es con plaga y el lord tuétano de este deck que se especializa en llenar el campo de crypts y bufearlos de diferentes maneras por ejemplo fuerza de la tumba y pues hacer muchísimo daño a la cara también el lord tuétano lo que permite es que resucita todos los cadáveres como uno es uno con acometida pero por cada uno que no se pudo meter al campo va a bufear a los que se invocaron entonces permite invocar minions muy fuertes porque aquí siempre hay manera de estar generando cadáveres y yo metí la opción de bueno en mi caso yo metí doctor boom que el deck original lleva justamente como se llama a silvanas la acusada yo no la tengo ahorita y la verdad me gusta la idea de doctor boom porque es un material de cadáveres así como crypts en campo es un más tres aunque entiendo el punto de la silvanas que nos ayuda a destruir un esbirro con provocación no tomar el control de un esbirro fuerte que va a estar jodiendo pero de momento yo no la quise crear de un punto de vista es opcional ya veremos en dependiendo como la jueguen si alguno les gusta otros no en mi caso como yo les digo yo no la metí y pues vamos a ir por unos match para que chequen el deck en acción a ver si les gusta igual el link del deck se lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si uno gusta hacerlos y les voy a dejar también algunos otros de que vaya está vaya haciendo contra el único que se me ha hecho complicado los match en sí con este deck es contra el deck de igual caballero de la muerte en el deck night pero el control porque porque tiene mucho removal de desbirros en área tiene la carta que infecta a los minions que hace dos de años se cura tiene como ponerse mucho más salud tiene la carta que explota cadáveres y igual me da recampo el que es sobre todo el campo que cuesta ocho tiene bastante material para poder pues limpiar mi campo así como también curarse el daño que le hago a la cara como dije este ex especializa en en estar haciendo daño a la cara podría tradiarlo en el siguiente turno de una manera metiendo minios en campo pero no sé si convenga esto más la idea de meter este nada más atacar pues es que si vamos por eso no conviene más así traerlo nada más el siguiente turno meto a la creadora y empiezo a meter ahora sí que van a estar teniendo el estertor aparte de que se van a estar bufeando con uno a uno qué clase de versión es de deck de mago lo voy a tradiar porque no me gusta mucho que que tenga el daño de hechizo ahí la ventaja también de este deck es que como da mucho ese estertor de que le invocan crypts tienes la ventaja de que si tiran alguna carta que te barra campo puedes volver a llenar el campo con el crypt que te dejan después de morir pero como dije en el caso de pelea contra un dead knight no se da ese caso porque la carta que explota cadáveres pues sigue explotando entonces te sigue barriendo campo incluso después de haber activado el estertor el caso de un mago que tira por ejemplo fogonazo pues te va a barrer los campos pero te va el campo pero te va a dejar lo otro ok mira aquí ya tenemos una de las cartas muy muy buenas vamos a tirar esto y vamos a tirar esto aquí y vamos a ir full face ahorita tengo tres cadáveres no tengo los cinco es una lástima no puedo bufearlos como gustaría pero vamos a ver qué pasa siete cartas en mano veintiuno en deck hechizos un hechizo pues bufeo cinco de mana algo que barra campo como tal no valen seis las dos cartas que me podrían barrer campo de mago valen seis ok eso va aquí a la cara que valiente ok laga pega vamos a darle dos de ataque a este ah no es uno muerto verdad uno muerto voy a decir full face aquí es donde puede tirar algo que barra vamos a ver qué tira qué carta irá a tirar tiene ocho cartas en mano puede tirar la que le invoca a los esqueletos y la que me congela a los minions creo que nada más me va a congelar alguno un secreto me congeló aquí el 34 me tradea me va a generar un cadáver ahí está el otro cadáver y creo que puedo ganar este turno son dos cuatro seis ocho si no es contra spell puedo ganar este turno creo saco cuentas son dos cuatro seis ocho nueve con el que se va a invocar y van a ser cinco son quince quince más nueve veinticuatro si tiene que le da armadura son trece todo así le gano a ver no importa como pueden ver el deck es bastante bueno aquí acaban de ver el deck en acción permite tener mucha mesa permite tener siempre equipos en mesa gracias al estertor que le puedes meter tiene varias maneras de llenar campo y tienes las cartas que buffeas a los minions para poder ir face entonces tienes bastante opciones para poder ir directo a la cara y hacer mucho daño me tocó contra un brujo brujo no sé cuál se está jugando yo he estado usando el big que la verdad a mí me gustó mucho luego voy a subir el video de él pero ahorita estamos con este que está un poco más barato luego quiero también subir el el mago meca que se me hizo bastante entretenido muchos no son los mejores de como para rankear pero si son muy divertidos la verdad y a ver veamos aquí obviamente es este me da un cadáver y aparte es un 1-3 en campo siguiente turno puedo darle el estertor o puedo darle los de ataque ok es big big lo más seguro tengo que ir full face porque si no me va a invocar eclips muy pesados y no voy a poder ganar este match así que tengo que ir muy muy agresivo ok no me molesta vale 3 creo que si pero igual no tengo que dejarlo que ok 1 2 3 muy bien vamos 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 en turno 4 no puede invocar lo que el minion que le ayuda a tener minions fuertes en campo aquí invoca el demonio está bien aquí destruye más bien ok este lo voy a agarrar porque muy probablemente es que también está esta ok si no me voy a el campo puedo ganar con el siguiente turno probablemente pero me la estoy jugando un poquillo no manches no salió la carta copada que mala suerte yo creo que si debía darme a cabo con la otra porque este demonio invoca al demonio que cuesta 8 que tiene como estertor invocar un 5 5 con robo de vida ahí está aquí es un poquito difícil que me hayan salido dos de estos si me jodió bastante doctor boom voy a meter en el siguiente turno no había visto que metieran ETC en el deck supongo que en el ETC metió una de las cartas que pesadillas que no puedo meter con otro ok va a ser así turno 7 y no he metido lo demás que otra cosa puede meter en turno 7 el no muerto que inflige daño al oponente aquí es donde se viene lo difícil tengo que ganarle si o si antes de que invoque eso aquí 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 uy ok pego 7 8 a ver piensa 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 si invoco este le puedo dar 5 12 es que si le gano si si le gano uy casi me equivoco donde está aquí está aquí está muy buena conociendo los D contra los que juegas creo que te puedes dar una idea de que te pueden jugar y así saber como jugar contra ellos el que como les digo que si me jode bastante es el caballero de la muerte que sube el control me faltan cartas por eso no estoy jugando estaba tratando de experimentar con un mano plata que todavía no sé exactamente como hacerlo no me ha funcionado tengo un warrior de que tiene todos los tipos de niños el mago mecha lo voy a hacer también el pirata rogue el xl druid y el demon big bueno espero les haya gustado el video y les sirve el deck ahí se los voy a dejar en la descripción para que lo prueben y puedan rankear ahí me dicen como les va nos vemos hasta luego ¡Gracias!